... Jonathan Quintana Salcedo, representante legal de Fausto Tano Elizalde, anuncia que podrían emprender acción legal en contra de Marisol Castro, a una esposa de este, por las declaraciones que dejaron al descubierto no sólo la relación sentimental que inició con la albacea de Valentín Elizalde, Gabriela Zabag, y que él mismo reconoció en este programa, sino también por revelar las sospechas en torno a las acciones de Tano la fatídica noche en que el cantante fue ultimado a balazos. Ese día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso. No quería ir, no quería ir. Su nerviosismo, pues, no lo entiendo. Estamos buscando alguna acción legal en contra, desde luego, de la esposa del Tano, que es la que ha estado, pues, moviendo las aguas, por así decirlo. Es la que ha iniciado algunos rumores, porque no tienen, no tenemos la verdad, ni la verdad histórica de los hechos hasta el momento. Estamos en esta investigación, estamos en este papel, pero nos iríamos, insisto, por una acción civil, porque sería pendiente al daño moral que han generado al señor Tano. Es nada más eso. Y reconoció que Marisol Castro nunca hizo imputaciones directas en contra de su aún esposo, Tano Elizalde. No hay ninguna imputación directa por medios de comunicación o por la misma esposa del Tano, pero hay que decirlo, que esas vivencias que ellos han dicho han sido pendientes a dañar la imagen. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con pendientes? A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?